Ella Tiene Todo Ella es mi primer amor, mi primera vez Ella es el regalo que tanto esperé Cuando no esperaba llegar El volverme a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con el mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con el mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Cuando está conmigo yo la hago mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer Me hace despertar, me hace comprender Y cuando está conmigo es niño otra vez Cada beso sabía Miguel Es amiga de los dos Pero en el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Yo me voy a en el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Y yo me voy a en el amor de esa mujer Y yo me voy a en el amor de esa mujer Y yo me voy a en el amor de esa mujer Y yo me voy a en el amor de esa mujer Y yo me voy a en el amor de esa mujer Gracias por ver el video.